www.clicjujuy.com Sé parte de esta comunidad virtual Estás en Clic Jujuy ¡Que nos cumpla, feliz! ¡Que nos cumpla, feliz! ¡Que nos cumpla, feliz! ¡Que nos cumpla, que nos cumpla, feliz! ¡Vamos a dar la forma a saber! ¡Que nos cumpla, feliz! ¡Que nos cumpla, feliz! ¡Que nos cumpla, que nos cumpla, que nos cumpla, feliz! ¡Felicidades, felicidades, fortineros y fortineras! ¡San Pedro y San Pablo! ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Arriba, arriba, y abajo, abajo! ¡A la secuta, centro, salud, salud, y luego, a dentro! ¡Arriba, arriba, y abajo, abajo! ¡A la secuta, centro, salud, y luego, a dentro! ¡Gracias! 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 Bueno Muy buena tarde a toda la gente que nos viene acompañando y quiero agradecer a todas las comisiones que trabajó fuertemente para hacer el ministro de Estado. Y espero que se haya pasado bien y haya disfrutado en este momento lindo. Muchas gracias. Que pase la palabra, vicepresidente. Muchas gracias. Bueno, es un placer poder recibir acá en el Fortín Gaucho de San Pedro y San Pablo. Quiero dar muchas gracias a todas las instituciones que nos vinieron a acompañar. No solo acompañar en el hecho de que vienen a la fiesta, también son los que colaboran con nosotros, la gente que nos facilita cosas para poder realizar esta fiesta. Porque, como yo digo, únicamente sabe lo que se gasta o lo que cuesta hacer una fiesta aquel que organizó una fiesta de una vez. Y esto cuesta mucho y bueno, si la colaboración de todos los fortines, de todas las agrupaciones, todos los centros de la zona y de otro lado, que nos colaboran, realmente muchas cosas no se podrían hacer. Así que muchas gracias a todas las instituciones. Y bueno, un saludo para todos. Y como decimos acá en el Fortín Gaucho de San Pedro y San Pablo, ¡que parezca una fiesta! Hola, 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 hola. ¿Quedan deuda en la Doma? ¿El predio? ¿Puntos los intendentes? ¿Cuál? ¿Santiago? ¿Cuál? ¿Queremos el predio? Muy bien, ahí están las palabras. ¡Eh, eh, sí! A la nota, 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 muy sano. ¡Vamos! A ver, eso puede. ¡Eh, eh, eso! ¡Vamos! Primera sin segunda Y las manos arriba A la palma, a la palma, a la palma Que pareja fiesta, vamos Y adentro Vamos, segundo, Daniel Que sigue, que sigue, que sigue A la palma, vamos Ven, ven, ven La cabeza paisana Maravilloso, Raúl Frias La plantea de Cheno Para la cabeza Para vos, Paulita, de los blancos A ver Y C Un poquito de 90 ¡Sí, está! Vamos con un pinta más Otra chacareta para los paisanos Con la misma placa, chévere Pase, pase Muy bien A la vuelta, está lindo Azucena, bonita También de Maricita Campina Ahí está, tantito Los amigos presentantes del Julio Gabriel Canchi, recibe el padre Sí, muy bien Ahí está Vento de Gabriel Canchi, recibe el padre Gracias Y ahí está con Azucena, bonita también A ver, ¿quién más quedó? Los ex-presidentes Los ex-presidentes A proponer la batería Para mi amigo Tartito Hoy que chévere con la vida A ver, para el chico Para promover el poder Tengo a mi más Tengo a mi más Tengo a mi más De la chica que sabe magia Para que más Para que más Si alguna bonita pudiera tener Digo feliz, digo feliz Pero como dice que la otra vea Ya debe venir, ya debe venir Arriba, arriba, ahí se va Si alguna bonita pudiera tener Una vez especial para bailar A ver, a ver, a ver, a ver Y así viene el día En Navidad, a ver, a ver Las muchas carreras comienzan a dar A ver, a ver, a ver Las chacareras, las noches se llaman Claro que sí, claro que sí, claro que sí Y nos vemos con la jugueta Y las manos arriba, las palmas, las palmas Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas ¡Qué linda tibia y la sol de San Pablo! ¡Alecitos! 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 Vámonos, 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 vámonos. Se traigo. ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Vengan las pistas, vamos! ¡Vengan! 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 ¡Vengan, vengan! ¡Vengan! 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 ¡Vengan!